En el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 hasta 39. Sí, San Mateo, capítulo 10, versículo 34 hasta 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a mi hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Sí, hasta aquí. Sí, y San Mateo, capítulo 10, versículo 34 hasta 39. Conoce muy bien, ¿verdad? Sí, este parte de la palabra. Y porque siempre en nuestra vida cotidiana está ocurriéndose, ¿verdad? Con querer, sin querer. Uno inevitablemente tiene que pasar guerra, ¿verdad? Guerra espiritual. Sí, muchas veces uno piensa, yo soy salvo, yo soy renacido, estoy muy bien. Entonces, ya voy a ser feliz siempre. Sí, va a ser feliz, pero siempre en el medio de guerra, ¿verdad? En el medio de persecución, en el medio de la tribulación. Como que la paz de nuestro Señor, más que cualquier situación es uno, sin falta va a disfrutarla, ¿verdad? Pero siempre en el medio de gran tempestad, ¿verdad? Gran persecuciones y tribulaciones, uno siempre va a estar exportando, ¿verdad? Toda la bendición que viene del alto del Padre. Y como tal, aquí en San Mateo, capítulo 10, está hablando, ¿verdad? Sobre los discípulos. Señor, elige a doce discípulos, envíate dos en dos, para que ellos puedan predicar, ¿verdad? En toda el día donde Cristo quiere llegar. Entonces, ellos siendo enviados en el lugar de Cristo, ellos van para poder predicar la palabra de Dios. Entonces, ellos van, ¿verdad? Con la autoridad del Señor, con el poder del Señor, con promover el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y siempre se inicia por los enviados, ¿verdad? Y formación del cuerpo de Cristo, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, como tal, dice San Mateo, capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada significa la guerra, ¿verdad? Guerra, lucha, combate, día por día. Y esta guerra que se menciona en la Biblia no es guerra contra sangre ni carne, ¿verdad? Uno pensando, ah, guerra, entonces yo tengo que pelear con mi papá, con mi mamá, con mi tío y con mi tía, con mis hijos, con mi hija, no es así. No está hablando de esa cosa. Esa guerra no contra la carne ni sangre, sino contra principado y potestad de las tinieblas, ¿verdad? Que es el sataná. Por eso estamos hablando de guerra espiritual. Yo digo que no peleen con su papá ni mamá, jamás, ni con su hijo, ni hija, ni tío y tía, ni primo y prima, jamás. No estamos hablando de guerra o pelear contra carne y sangre, sino contra principado y potestad. Por eso realmente nosotros necesitamos una sabiduría mayor que la astucia de sataná para poder vencer contra el diablo, rescatar nuestra familia, ¿verdad? Quienes son nuestro padre, nuestros hijos, nuestros tíos y nuestras primas y también nuestro vecino y vecina. Todos quienes están realmente ellos victimizados, ¿verdad? En la mano del diablo, atados en la mano del diablo, entonces nuestra ambición es cómo rescatarlo, ¿verdad? Cómo rescatarlo de la mano de sataná, que quiere llevarlo a la perdición eterna, al castigo eterno final. El lugar, como ya sabemos muy bien, el lugar donde hirve eternamente con fuego y azufre, donde pasa toda la eternidad del diablo y sus ángeles, ¿verdad? Sufrir, ¿verdad? Sin cesar. Ese lugar, es el infierno y el fuego eterno, está preparado, ¿verdad? No para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Pues antes de la creación del universo, Dios había hecho el fuego eterno para destrucción del, ¿verdad? Diablo y sus ángeles que son demonios. Entonces, diablo, sabiendo muy bien, ¿verdad? Que es el destino final de ellos, ellos nunca se arrepienten de haber hecho mal contra Dios, por su altivez, ¿verdad? Entonces, ellos se rebelan contra Dios, ¿verdad? Y para llegar hasta el lugar altísimo, como tal, es escrito, Isaia capítulo 14, verso 11 para adelante, ¿verdad? Está hablando que se enalteció el corazón de Arcángel, hijo de mañana, Lucifer, para llegar a ser el lugar del altísimo, conquistando, ¿verdad? Toda la nube, toda la estrella que son ángeles completos, ¿verdad? Que son sirvientes de Dios. Pero él no pudo llegar a conquistar a todos. Al final, una tercera parte de ángeles se unen con él, hijo de la mañana, Arcángel y Lucifer, ¿verdad? Por eso, con una tercera parte de los ángeles fue desechado fuera del reino de Dios. Dios sabiendo que ellos nunca se arrepienten jamás, ¿verdad? Por eso, Dios determinadamente hizo el fuego eterno para destrucción total de ellos. Entonces, Dios aún está aquí en la tierra, ¿verdad? Y aún anda, diablo, como el león rugiente, para, ¿verdad? Deborar con cualquier cantidad de personas, ¿verdad? Para llevar al fuego eterno, destruyendo su vida aquí en la tierra y llevando hasta, ¿verdad? Y esclavizando a todo ser humano hasta en fuego eterno, ¿verdad? Por eso, ya nuestra guerra, ¿verdad? De haber sido renacido, ya inició, ¿verdad? Por eso, nuestra guerra nunca contra nuestra propia familia, nuestro propio padre, nuestra propia madre, nunca sucede esto, ¿no? Nunca debería suceder nuestra guerra, otra vez yo digo, contra el principal hipotestad de este en la tiniebla, que es el diablo, Satanás, ¿verdad? Por eso, necesitamos, ¿verdad? Buena, buena sabiduría. Como rescatar nuestra familia querida. Como nuestro padre, ¿verdad? Amados, como nuestros hijos, ¿verdad? Amados. Como rescatar. Como nuestro primo y prima y nuestro tío y tía. Rescatarlo con buena sabiduría, ¿verdad? Y sin dañar a ellos. Más bien, ¿verdad? Sin dañar a ellos. Como rescatarlo. Esa es nuestra cuestión actual que tenemos que llevar, llevando guerra, pero dura guerra y guerra espiritual, ¿verdad? Por eso, tenemos que ser mayor que diablo, mayor que cualquier, ¿verdad? Astucia y engaño y mentira de Satanás. Por eso, necesitamos ser bien capacitados espiritualmente, ¿verdad? Para que podamos luchar contra Satanás y rescatar en la mano de ellos. Y por eso, y realmente la Biblia está hablando sobre nuestra armadura que ocupamos, ¿verdad? Para vencer en los días malos y rescatando almas de la mano del diablo. Sí, por eso aquí, y el Señor dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No penséis. ¿Cómo suena? O sea, uno piensa mal. O sea, está uno en una cobertura del engaño y en una cobertura de la mentira que diablo pone. O sea, uno está bien descoberto, ¿verdad? Por eso, Señor, contra ese pensamiento equivocado que se ocurre en el corazón de uno, en el pensamiento de uno, ¿verdad? Señor, está haciendo más bien, tocando este punto que está mal formado ese pensamiento. Porque muchos piensan, ah, yo soy salvo, ya se va a venir, ¿verdad? Una vida feliz, una vida, ¿verdad? Contenta siempre, una vida bien, ¿verdad? Tranquila. Sí, internamente Dios garantiza que nunca uno va a perder la paz verdadera, el gozo verdadero y el reposo verdadero, y la vida eterna y la esperanza se continuará. Nunca se va a apartar de nosotros, pero a nivel de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Como en el campo de batalla, uno no va a perder, ¿verdad? Tampoco persecución, tribulaciones, engaño, mentira, tentación y alguna exigencia cotidiana también debe, ¿verdad? Mucho incrédulo, ¿verdad? Para jalar a uno renacido, ¿verdad? Hacia el mundo, hacia y también la vida carnal también. Por eso, primer, ¿verdad? Parte de armadura espiritual. Nosotros primero ocupamos, ¿verdad? Nosotros primero ocupamos mejor armadura, ¿verdad? Para llevar que hará contra Satanás. Por eso, por ser aquí, ¿verdad? Y familia, por ejemplo, entre toda familia, uno siendo salvo renacido, está rodeado, está rodeado de una familia incrédula, ¿verdad? Siendo marido salvo, mujer no salva. Siendo la mujer salva, el marido no salvo, ¿verdad? O padres son salvos, los hijos no son salvos. O un hijo salvo, los padres o hermanos no salvos. Sí, se vienen mil necesidades, ¿verdad? Así. De vez en cuando yo veo a algunos que son bien bendecidos, ¿verdad? En el mismo día, en el mismo tiempo, el matrimonio llega a ser salvo, bendito sea. Mucho menos se agerra, mucho menos pelea en este punto, ¿verdad? Pero no todo tiene esa bendición. ¿Verdad? El padre salvo y hijos no. El padre sí, la madre no. Se viene una confusión terrible, ¿verdad? En este punto. Pero tienen que entender, siendo renacido, eres el herida espiritual, como el primogénito de esa familia, esa pariente, ese grupo, esa zona, ese, ¿verdad? Trabajo. Siempre siendo renacido, es el herida, a quien Dios eligió. Tienen que entender. Aunque sea, ¿verdad? Hijo, espiritualmente hijo, salvo ese herida, el de Oseo Ogan. ¿Sí? Por eso, él, siendo hijo, tiene que herida a sus padres, a sus hermanos, y a sus hijos, a sus amigos, a sus amigas. Importante ese punto. Siendo, ¿verdad? Y salvo, renacido, eres el herida, de su hogar, de su familia, de su familia, de su barrio, de su ciudad, de su país también. ¿Sí? Porque el enfoque del Señor está al justo, a lo justo. Como está escrito en Salmo 34, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos al clamor de ellos. Dios enfoca, ¿verdad? A lo justo. Cuando Dios toma la decisión determinada para destrucción de la ciudad Sodoma y Gomorra, por causa de él, ¿verdad? Falta de justo. Y el comportamiento de justo está muy derivado. Por eso Dios toma la decisión del final, finalizar, ¿verdad? La ciudad Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Jehová Dios, ¿cuánto contó justo en la ciudad Sodoma? Y es justo. Según, ¿verdad? La intersección de como Abraham, ¿verdad? Él empezando con 50 justos, llega hasta 10 justos. Por amor de Dios, hacia lo justo, nos va a perdonar la ciudad Sodoma, así el pregunta. ¿Verdad? Y Jehová Dios se enfocaba cuántos justos hay en esa ciudad. Porque Dios ve a lo justo como líderes. Líderes de la ciudad Sodoma y Gomorra son Noé, 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 Rod y su familia. ¿Verdad? Viendo, ¿verdad? Ese comportamiento de el Rod y su familia derivado al mundo, bien conquistado por deseo del mundo, y Dios ya no toma más esperanza, ¿verdad? Ni se encuentra bien justo. Quiere decir, todo el tiempo que pasaba Rod con su familia nunca predicaba a nadie y nunca nadie se levanta como renacido, ¿verdad? Entonces, Dios no toma más esperanza y destruye una forma total. Por eso, Dios está enfocado a lo justo como ríden de cada hogar, familia, ciudad, o el país también, ¿verdad? Por eso, el foco del Señor está sobre su justo primogénito ante todo el mundo entero. Por eso, cada justo rehen ha sido importante, ¿verdad? Cómo está sólidamente preparado, ¿verdad? Su fe, su vida, realmente depende de esto, Dios trabaja. Cuando Dios decide, ¿verdad? Destrucción total con agua, diluvio, la tierra total, ¿verdad? Época de Noé. Dios vio la corrupción de los hijos de Dios. Oye, muchos pastores, ¿verdad? Tan terriblemente, equivocadamente dicen que esos son hijos de Dios, son ángeles, dice, mentira, absolutamente esto es una mentira. Los ángeles nunca se casan. Nunca ángeles, los ángeles pueden juntarse con mujeres para engendrar hijos, nunca. Esos hijos de Dios que se menciona, ¿verdad? en el libro Génesis, capítulo 6, ¿verdad? Desde uno para adelante, uno, dos, tres, ahí están hablando hasta cuatro o cinco, ¿verdad? Sobre el gigante y también los justo, ¿verdad? Que son hijos de Dios, que se corrompieron tomando mujer para sí, ¿verdad? El foco de ellos ya para su bienestar, para su placer, para su propio deseo y concupiscencia, codicia, ¿verdad? En esto está enfocado, ¿no? En la voluntad de Dios. Dios, viendo esa caída de comportamiento de los justos, los hijos de Dios en esa época, Dios toma cuenta. 120 años será, dice, los años de ellos. Por eso Dios da la oportunidad a Noé que preparar el arca antes de destrucción total para conservación de la vida de cada animal según su especie, ¿verdad? Por eso en eso también Dios se enfoca a los hijos de Dios, a los justos que son primogénitos. Y por eso y importante, importante, ¿verdad? Cada uno siendo renacido líder de su hogar, líder de su matrimonio, líder de su familia, líder de su barrio, líder de su, ¿verdad? Casa donde vive uno. ¿Sí? Por eso tiene que ser más sabio que el sataná, tiene que ser más verdad, más bien, más astuto que el sataná debe ser. Dios, ¿verdad? Único lugar donde hablan como sabiduría del diablo o hablan bien de sataná, más bien. Nunca puede ser verdad esto, nunca puede ocurrir que Dios diga bien de sataná, nunca. Pero Dios, único lugar, dice, eres muy prudente, Dios vio esto, ¿verdad? Dios vio muy prudente que el diablo, ¿en qué sentido? Por eso acá, como ya estamos, acá un poquito vemos, San Mateo capítulo 10, versículo 16, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Dice, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, como serpientes, ¿cómo qué? Como serpientes, así que diablo habla bien de prudencia de serpientes, ¿verdad? Siempre serpiente en la Biblia simboliza el diablo, un animal astuto, ¿verdad? Pero Dios está reconociendo astucia de serpientes. ¿Cuál es la astucia de la serpiente? Se nota, ¿verdad? En primer, en el principio del mundo, ¿verdad? Cuando diablo tentó a matar a Adán, ¿con qué? Con su mentira, una mentira bien filosa y bien, ¿verdad? Preparada también. Con su astucia, ¿verdad? Usando a la mujer conquista a Adán, ¿verdad? Porque él ya detectó muy bien en qué posición del corazón está Adán. Adán ama tanto a su mujer, Eva. Entonces, por miedo de Eva, quien es más débil que él, él, ¿verdad? Podría ver alguna visura para meter su mentira y quebrar fe de Adán. Por eso, la serpiente tentó primero a Eva, ¿verdad? En esa pregunta también, ¿verdad? Muy considerada también, esa pregunta, muy profundamente considerada. Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Verso 2, ¿qué dice? La serpiente, ¿verdad? Preguntó, ¿qué preguntó? ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto? Entonces, esa pregunta es una pregunta bien provocante de respuesta. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto? Diablo sabe muy bien la palabra de Dios, ¿cómo no? Diablo, ¿verdad? Siempre está oyendo la conversación entre Dios y Adán. ¿Verdad? Conoce muy bien la palabra de Dios, por eso mejor creyente es el diablo todavía, por eso puede engañar, porque conoce muy bien la palabra de Dios, ¿verdad? Escondiendo la verdad, diablo engaña a uno con la mentira, con tal que no conociera la verdad, no podría engañar bien a uno. ¿Cómo que el diablo conocedor de la palabra de Dios puede taparla, engañar con una mentira verdad, contra la verdad, llega a engañar. Por eso diablo, ¿verdad? Tirando una pregunta provocante, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto de Edén? Entonces ella, sí o sí, tiene que responder. Cuando responda Eva, ya diablo, ¿cuál es su punto bueno, punto malo? ¿Cuál es punto fuerte, punto débil? Eva, abriendo la boca, respondió, Dios nos dijo que comamos todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comeremos, ¿verdad? Árbol que está en el medio del huerto, ni lo tocaremos, ni lo tocásemos, así dijo Dios, ¿verdad? Entonces ahí está una confusión, ¿verdad? Agregando algo y adulterando la palabra, ahí se ve debilidad realmente, ¿verdad? Porque Dios nunca dijo que no comerá de todo el árbol que está en el medio del huerto de Edén, sino Dios específicamente dice entre dos árboles que están en el medio del huerto de Edén, árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol de la vida sin pecado, en condición de ser sin pecado, sí, se puede comer, con tal que, ¿verdad? Coma del árbol de la vida, podrían vivir toda la eternidad con su cuerpo en la tierra. Por eso, desde haber caído en pecado, Dios prohíbe total que alcance, ¿verdad? Su mano al árbol de la vida, porque Dios no permite nunca más que viva con el cuerpo para con maldición. Por eso, Dios sí o sí, ¿verdad? Y ya te dejan a Adán y Eva y toda su descendencia que mueran a su débito tiempo. Porque abajo en maldición, Dios no quiere mantener su amado, su querido que viva para siempre, ¿verdad? Por eso, Dios interrumpió ese camino que alcanza hasta el árbol en la vida. Por serafines, ¿verdad? Dios dijo específicamente no comerás el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Dios dijo a Adán, Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. ¿Verdad? El día que comáis de él, ciertamente tú morirás. ¿Verdad? ¿Qué no comen? Árbol de la ciencia del mal. No árbol que está en el medio del huerto, redondeado, no fue. Y no lo tocásemos, así lo dijo Dios. Tocar si se puede, mirar si se puede, sacar fotos no hay problema si tuviera cámara, ¿verdad? Y filmar también, como grabando en video si se puede, no hay ningún problema. Con tal que no lo coma, no hay problema. Palabra exacta es verdad, no comeréis de él. ¿Verdad? Así termina. El día que comáis de él, tú vas a morir. ¿Dónde? O cuando Dios dijo, ¿verdad? Que no lo toquéis nunca. Ahí está, ¿verdad? Debilidad de Eva. Ahí ya el diablo invade, verso 4. La serpente dijo, no moriréis. ¿Verdad? Si no, Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios sabiendo de él, bien y del mal. Él dice, capítulo 3, verso 4 y 5, dice esto, ¿verdad? La serpente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe. Entonces, dividiendo entre Dios y ellos, ¿verdad? Siempre la astucia de Sataná ahí se mete, divide entre Dios y la serpente, Dios y Adán y Eva, ¿verdad? Dios sabe, porque no busca bien de vosotros. Dios sabe, siempre, ¿verdad? Utiliza a vosotros, ¿verdad? Para su bienestar. Dios sabe. Astutamente, diablo divide, ¿verdad? Entre diablo, entre Dios, ¿verdad? Diablo, ¿verdad? Divide entre Dios y Adán y Eva. Dios sabe que el día que comáis de él, sabiendo del bien y del mal, seréis como Dios. Así que para que vosotros no seáis como Dios, Dios prohibió de comer ese árbol que está en el puerto de Edén. Así. Muy atractiva para una mujer que no está bien armada, bien preparada, ¿verdad? tan atractiva suena esa voz ¿verdad? De la tentación mortal. Uh, con tal que yo o nosotros comamos del árbol del huerto de Edén, podremos ser como Dios. Ah, por eso Dios nos prohibió que no comiésemos ese árbol de la ciencia del bien y del mal, para que nosotros no seamos como él. Uh, con tal que sea como él, qué lindo, ¿verdad? Yo voy a ser mi universo, mi mundo, mi, mío, 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 todo mío, ¿verdad? Ya no seré más dependido de mí, de Dios, sino yo seré aparte, independiente, ¿verdad? Yo seré como un Dios, pero muy bien parece, dice. Y final Adán, no Eva primero cayó en comer, ¿verdad? Y ella consumido, ¿verdad? Consumida, sumerigida en la mentira del diablo, ya se ve ese árbol mortal que se llama árbol que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, se ve bueno para comer, agradable para los ojos, odiseable para alcanzar la sabiduría. Ella lo comió y Dios se lo dio a su marido, él también como ella comió, dice, ¿verdad? Pero usted observe bien esa palabra, Génesis capítulo 1, versos 1 a 5 hasta 6, ¿verdad? Que caen ya en comer, el desobediente total ante Dios, ¿verdad? Cuando diablo dijo que cómalo, 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 ¿cuál es la astucia de Satana con su prudencia, ¿verdad? Tan astuta y bien considerada, no directamente habla que cómalo, 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 no. Si hubiera dicho, Eva, cómelo esto que Dios dijo que no comieses, cómelo. Si hubiera obligado, hubiera exigido, ¿verdad? Ella, no, 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 así va a ser, ¿verdad? ¿Cuál es la astucia del diablo? Produce el querer, produce el querer de comer sin exigencia. Por eso, y ahí, ¿verdad? Satana, ¿verdad? Con buena consideración convence a Eva y de fe a Adán, ¿verdad? Y también por dónde entrar sabe muy bien, porque con buena consideración, con buena observación con respecto a Adán y Eva, cómo conquistarlo. Piensa mucho, medita mucho, parece. Cuánto más nosotros para conquistar a un alma más, para ganar a un alma más, ¿verdad? Para nuestra familia, nuestro querido, nuestro amado, para, ¿verdad? Rescatarlo. Cuánto más tenemos que considerar, profundizar, orar, ¿verdad? y clamar ante Dios. Más que diablo, tenemos que ser prudentes. Por eso, ahora, Señor, hablando muy bien, ¿verdad? San Mateo, capítulo 10, verso 16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sé pues, prudentes como serpientes y sencillos como serpientes. Como serpientes ¿Verdad? Sed prudentes como serpientes. Tenemos que ser prudentes más que serpientes, más que el diablo. Por lo cual, Dios nos dio la palabra de Dios, que es espada doble filo, ¿verdad? Bien pilosa, bien fuerte, bien potente. ¿Verdad? Por eso, nuestra arma, ¿verdad? Para invadir a la área de Satanás, tenemos la espada como la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Pero ustedes, observando bien, ¿verdad? Observando bien en armadura que nosotros ocupamos en estos días malos para vencer contra Satanás, para rescatar alma, para cumplir nuestra misión, para terminar nuestra carrera, ¿verdad? La Biblia está hablando una armadura para nosotros mismos más que, ¿verdad? La armadura, ¿verdad? Arma para pelear contra enemigos. Eso es lo que dice aquí, Epecios un poco vemos, ¿verdad? El libro de Epecios, capítulo 6, si, Romano, Corintios, Cállatas, y de Epecios, capítulo 6, Apóstol Pablo, ¿verdad? En la cárcel, en Epecio, Epecio, ¿verdad? Él escribe, viendo la armadura, en la fuere está soldados romanos, meditando, ¿verdad? Y recibe la revelación de Dios, él escribe, ¿verdad? El libro, Epecios, Epecios, y con detalle de armadura, por ejemplo, acá, Epecios, capítulo 6, ¿verdad? versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las asesanzas del diablo, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, aquí está hablando puro diablo, diablo y sus ángeles, ¿verdad? Ejército de enemigos, ¿verdad? De nosotros, que son diablo y sus ángeles, que son gobernadores de la tiniebla, hueste espiritual, ¿verdad? De maldad, en las regiones celestes, por eso ellos están ubicados total en la atmósfera, ¿verdad? Cubriendo total la tierra, total sobre el mundo entero, goberna. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ángel Micael aparece para pelear contra el dragón y sus ángeles, ¿verdad? Entonces ellos quedan desechados de la atmósfera para abajo, para ser ya pisoteados debajo de la tierra, sabiendo que poco tiempo queda para ellos, ellos, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Fuertemente engaña y destruye el mundo, dice. En el Apocalipsis capítulo 12, hablan guerra entre Micael y dragón, ¿verdad? Micael y sus ángeles y dragón y sus demonios, ¿verdad? Están perdiendo. Aún todavía diablo ubica en Amós, ¿verdad? Este lugar celeste, región es celeste. Esta región es celeste, no es cielo santo, donde está nuestro Señor Jesucristo. Tiene que distinguir bien. Cuando se dice en la Biblia, hay principados potestades, entonces Satanás, así dice siempre, está equivocado. ¿Por qué? Para que entienda un poco, y comparando bien, para entender mejor, Efecios capítulo 3, también vemos, Efecios capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estos que son principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Sataná! Otra vez, no es, ese no es Sataná. ustedes y yo, somos nosotros que somos renacidos líderes del mundo. Ríderes del mundo. Somos realmente de liderazgo espiritual verdadero que el Señor nos ha dado. Dios nos considera como primogénitos para el mundo entero también. Como líder principal para el mundo entero. Porque el único rival es contra Sataná que es principado y potestades en las tinieblas, ¿verdad? Y potestades. Y en hueste espiritual del lugar, de la maldad. En regiones celestes, ¿verdad? Tal como dice Efecios capítulo 6, ellos son Sataná y demonio. Pero aquí, Efecios capítulo 3, verso 10, 10, está hablando. Principado, potestades en los lugares celestiales que somos nosotros. O morir el principal para el mundo entero, para dirigir su alma, para el reino eterno del Señor. Por eso aquí se confunde, principado y potestades en los lugares celestiales. Pastor, nosotros no estamos en los lugares celestiales, ¿no? Sino aquí estamos en la tierra. ¿Sí? Estamos viviendo aquí en San José. Estamos viviendo aquí en Alajuela, Heredia y Cartagos. Estamos viviendo en Guanacaste. Estamos viviendo en la República Dominicana. Estamos aquí en Colombia. Estamos en diferentes países, pero estamos pegados con la tierra. ¿Cómo puede decir que somos los principados y potestades en los lugares celestiales? No suena, Pastor. Así puede pensar. Por eso se confunde. Y por eso acá, el Señor dice, Efecios capítulo 2, verso 4. Efecios capítulo 2, verso 4. Pero, dice, pero. ¿Cuál es pero? Verso 1, 2, 3. Después viene pero, ¿verdad? Para que entendamos mejor. Desde verso 1, yo leo. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestro delitos y pecados. ¿Quiénes los muertos? Los que están en delitos y pecados. Como Apocalipsis capítulo 20, verso 11, ¿verdad? Vi a los muertos. ¿Verdad? Dice, yo vi a los, al trono blanco, dice, ¿verdad? Vi a los tronos blancos y al que estaba sentado en él. Y delante del Juan, Juan, huyeron a tierra y el cielo. ¿Verdad? Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos de pie, ¿verdad? Y pequeño, y grande y pequeño, dice, ¿verdad? Por eso, grande y pequeño, de todo clase de ser humano. Pero resucitado se presenta como muertos ante el juicio final. Ante Cristo, quien está sentado en el trono blanco. Blanco, color blanco. Siempre en la Biblia simboliza la justicia. ¿Verdad? Ahí aparece también los muertos. Aquí también aparece los muertos. Efecios capítulo 2, verso 1. Y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora está diciendo estabais, tiempo pasado. Pues está hablando nuestro tiempo, pero tiempo pasado. Estabamos pecadores, estábamos muertos. Eso significa, ¿ah? E dice, otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, compróme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijo de pecado, hijo de perdición, hijo de Satanás, ¿verdad? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es herramienta con que diablo domine el mundo entero? De los muertos, por sus deseos y pensamientos. ¿Con qué diablo logró matar a Adam y Eva con sus pensamientos y deseos? ¿Verdad? Por eso siempre diablo tiene, ¿verdad? Dominio por los pensamientos y por los deseos. ¿Sí? Por eso es importante nosotros cuidar este punto muy bien, ¿verdad? Nuestra decisión, nuestra caminata, nuestra, ¿verdad? Andar siempre según la Escritura, según la voluntad de Dios. Por eso nuestro promotor de nuestra vida cotidiana es la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Con tal que sea la voluntad de Dios y la palabra, según la palabra de Dios, lo haremos. Con tal que no lo es, no lo haremos. Aunque mi deseo quiere, mi pensamiento exige, pero no voy a participar en esa acción. Eso tiene que decidir, ¿verdad? Y distinguir muy bien. Pues cuando éramos nosotros pecadores muertos, ¿verdad? Según nuestro deseo y pensamiento andábamos. Pero, así, ¿verdad? Dice, dominado por el diablo, ¿verdad? Pero, dice, verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio juntamente con Cristo, ¿verdad? Por gracia soy salvo, verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, no se resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso aquí está hablando nuestra ubicación verdadera y espiritual ante la presencia de Dios, ¿verdad? Juntamente con Él. Él, Cristo, ¿verdad? Con Él, no se resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ustedes reconociendo como pecador absoluto. Por Adán, naturalmente. Por obra contra ley, ¿verdad? Según su obra. Siendo ya encerrado total. No tenía ninguna escapatoria, ¿verdad? Para llegar a ser libre o justo, salvo. Por eso uno gemía, Señor, ante Dios, ¿verdad? Con corazón y con el arrepentimiento genuido. Señor, soy pecador. Estoy listo ya para ir al infierno porque yo soy pecador bajo la maldición. Señor, que tenga misericordia por mí. Que tenga misericordia por mi alma. ¿Sí? Pasando una noche sin poder dormir bien, sin tranquilidad. Realmente sufriendo tanto uno gemía. Buscaba a Dios, ¿no? Sí, Señor, yo soy pecador. Estoy listo para ir al infierno. Yo hice tal cosa, otra cosa. Pero realmente mi ubicación ante tu presencia soy pecador. Sé propicio por mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Soy pecador. Como la oración del publicano. Podría acordarse de un día en que estaba gimiendo tanto antes de Dios, ¿verdad? Y de fe Dios reveló su evangelio. Oyendo el evangelio que es poder de Dios para todo aquel que cree. Pudió primeramente al griego también, ¿verdad? En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe. Final, por la fe. Oyendo el evangelio llega a creer. Con corazón bien quebrantado, humillado, bien arrepentido. Buscando la verdad y la salvación. Esa única esperanza para uno, Cristo reveló por su evangelio. Uno llega a ser salvo. Renacido, transformado como justo. ¿Verdad? Ese día, cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida. Su espíritu fue trasladado juntamente con Cristo. Cristo nos hizo sentar en nuestros lugares celestiales. Dice, si el cuerpo está aquí. Nuestro espíritu está allá. Mientras que Cristo estaba andando aquí en la tierra. Su cuerpo aquí. Su espíritu allá. ¿Cristo qué dice? Hablando de Cristo, que es único camino. San Juan 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Y la vida. Y la verdad. Nadie se va al Padre. Así dice. No. Nadie viene al Padre. Dice. Cristo está acá. En la tierra está. Pero Cristo sigue hablando con toda la multitud de gente. ¿Verdad? Diciendo. Yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene. Dice, viene. ¿Cómo suena? Gramáticamente, ¿cómo debe ser? Cristo está aquí. Dios, Padre de Dios está allá. Entonces, nadie se va al Padre. Así debe ser. Pero Cristo no está separado de Dios, ¿verdad? Unido con el Dios. Padre en mí. Yo en él. Uno somos, dice. Felipe. Sí, Señor. Tú me viste. Ya viste a mi Padre, dice. Padre en mí. Yo en él. Él que me ve. Ve a mi Padre. Cristo está físicamente aquí. Espiritualmente allá. Con el Padre sentado. Por eso, Cristo expresa una forma así, ¿verdad? Yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Viene a mi Padre. Porque estoy con mi Padre sentado. Donde está el Padre, yo estoy. Por eso, ¿verdad? Según esa revelación del Señor. Y Efecios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando recibimos la salvación. Renacido, sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mismo Cristo. Mismo Padre Dios. Ya con él, con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Por eso, nuestra oración directa con Dios. Nuestra comunión directa con Dios. Con el Espíritu Santo directo. No ocupamos ningún intermediario. No ocupa ningún intermedio. ¿Verdad? Intersección. Nada. Nadie, nada. ¿Verdad? Solo directo para nuestra oración y comunión con el Padre. Porque estamos sentados en la parte. Por eso, acá dice Efecios capítulo 3, versículo 10. Es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso, somos principados y potestades en los lugares celestiales. Espiritualmente ya estamos sentados con el Padre Dios. Físicamente estamos aquí en la carne para cumplir nuestra misión. Por eso, Dios nos da multiforme sabiduría que es mayor que la astucia de Sataná. ¿Verdad? Más que seamos prudentes, ¿verdad? Que es Sataná que engaña al mundo. Nosotros tenemos que ser mayor capacidad, mayor prudencia, mayor sabiduría, mayor potencia, mayor autoridad, mayor poder. Ocupamos para llevar guerra contra Sataná, nuestro enemigo, rescatar nuestra familia, ¿verdad? Nuestro amigo y compañero y vecindario. Por eso, Señor, nos da, dice, multiforme sabiduría por medio de la iglesia, ¿verdad? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso, aquí, ¿verdad? Efesios capítulo 3, principado y potestades en los lugares celestiales que somos nosotros. Ni son ángeles, somos nosotros. Y Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Por qué? No tenemos lucha contra sangre, contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son todos de diablo y Sataná, ¿verdad? Ellos son enemigo verdadero de nosotros. Por lo cual necesitamos, ¿verdad? Armadura, dice, verso 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hoy en día, 12.021, donde vivimos acá, ¿verdad? Estamos pasando el día malo. No ha llegado aún el día bueno por la venida de Cristo, ¿verdad? Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, el día malo, vivimos nosotros. Y habiendo acabado todo, están firmes, están pues firmes, cenidos, vuestros lomos, con la verdad. Lomo, cenidos, vuestros lomos, dice, con la verdad. De columna nace toda fuerza. Cuando uno está mal, quebrada, pero quebrantado, su columna ya no puede hacer nada. Por eso ya, con la verdad, dice, cenido, dice, cenido con la verdad. Por eso nuestra fuerza verdadera nace de la verdad. Con tal que sea mentira, ahí no hay nada poder. Tiene que ser bien cenido uno con la verdad. Palabra de Dios, ¿verdad? Ahí nace poder, ahí nace ánimo, ahí nace gozo, ahí nace todo, ¿verdad? Y ánimo de caminar, ¿verdad? Por eso, cenido de la verdad, con la verdad. Y vestido con la coraza de justicia. Por eso nuestra conciencia tiene que estar bien armada con la conciencia de Dios. Cuando uno, ¿verdad? No se siente bien, cuando su conciencia está acusada, se debilita. Por eso siempre tener coraza de conciencia. Con tal que uno esté bien tranquilo con su conciencia, ya con gran autoridad, con gran y valentía, ¿verdad? Con gran y, ¿cómo se llama? De nuevo, ¿verdad? Puede trabajar. Por eso nuestra conciencia, nuestra coraza de justicia tiene que estar bien preparada, ¿verdad? Para guardar nuestro corazón, nuestra conciencia. ¿Con qué? Con la coraza de justicia. Cenido con la verdad, coraza de la justicia. Por eso está armando armadura para nosotros mismos. Aún no hablan de arma, ¿verdad? Como llevar contra enemigo. Aún preparativo para nosotros, aún preparado bien para nosotros mismos. Con, ¿verdad? Cenidos y coraza de justicia, ¿verdad? 15. Dice, y calzado los pies con él, has aprestado del evangelio de la paz. Señor, ve, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas. Señores, están enfocados los pies de evangelizadores, evangelistas, predicadores, ¿verdad? Todo lo justo que llevan el evangelio. ¿Verdad? Todos los pastores que llevan el evangelio. Todos los apóstoles que llevan el evangelio. Dios están puestos sobre los, ¿verdad? Pies. Calzado, dice, calzado los pies con él, has aprestado del evangelio de la paz. Ya quitando nuestro calzado antiguo. Nuestro calzado sucio. Ya se quitan, se pone nuevo calzado, ¿verdad? En los pies con él, has aprestado del evangelio de la paz. Para esto se prepara ya buen calzado. Para protección de nuestro pie, para que no se hiera, para que no se, ¿verdad? Pince, ¿verdad? Necesitamos una buena bota para protección total. Bota que andan, ¿verdad? Todos los soldados, militar de hoy, ¿verdad? Debajo de, ¿cómo se llama? Bota se encuentra una madera. Depende, ¿verdad? Alguno hierro. Porque esa parte de planta de pie es importante, ¿verdad? Para que no se hierra jamás por ningún obstáculo. Se viene una protección bien sólidamente, ¿verdad? Los pies de nosotros importantes. Después dice, sobre todo, tomar el escudo de fe. La fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los tardos del fuego del maligno. Cuando uno parta de escudo de la fe, puede recibir cualquier verdad, tardos del fuego del maligno. El maligno no se acerca a usted. El maligno ni toca a usted. Ni puede. ¿Ve o no? Como tal está escrito, 1 Juan capítulo 5, verso 18, ¿verdad? Los que son, nacido de Dios, engendrado de Dios, ¿verdad? No practican pecado. Ni el maligno lo toca, dice. Ni puede. Por eso, diablo constantemente tira, tardos del fuego del maligno. A lo justo, para debilitar. Tardos del fuego del maligno. ¿Se viene muchas veces eso o no? Por medio de los incrédulos, viene mucha duda, pregunta, exigencia, ¿verdad? Cualquier cosa tentable también, ¿verdad? Y debilitar. Por eso, uno oye ese taro del fuego maligno, recibe en su corazón. Se debilita. Ocupa escudo de la fe. Para no oír cualquier voces, ¿verdad? Para no dar vida a esa voz diabólica en su corazón. Necesita escudo de la fe para deshacerlo. Diablo nunca aparece frente a frente, detrás, ¿verdad? Detrás, escondidamente, diablo habla. Tirando que tardo del fuego del maligno. ¿Qué será tardo? Pensamiento. Mucho, pero mucho pensamiento que viene del diablo. Por medio de cualquier persona amada, querida. Pero incrédula se viene. Aún entre hermanos también, ¿verdad? Aún no pueden tirar, ¿verdad? Tardo del fuego maligno. Recibe tardo del fuego maligno, los transmite. Como Eva hizo con Adán. Puede pasar esto. Importante, cada uno tiene que estar bien armados. Pastor, yo soy herido, yo soy herida. ¿Qué se ve? Falta de escudo de la fe. Siendo soldado de Cristo, tienen que estar bien armados. Uno que es herido, ¿verdad? Realmente le faltó la armadura espiritual. Por eso pueden llegar a ser heridos. Con tal que uno esté bien armados, con toda armadura que se exige por Dios, ¿verdad? Con su fidelidad. Si están bien armados, vence. No pasa nada. Y dan miles, miles, ¿verdad? Tardo del fuego del maligno. Con el escudo sólido de la fe. Deshace todo. Fácilmente. No habrá tocado a Abraham. No habrá tocado a Moisés. No habrá tocado Pablo y Pedro. ¿Cuánto? Tomás, ellos estaban caminando para Cristo, para el Evangelio, para el Reino de Dios, para la voluntad de Dios. Miles tardos del fuego del maligno. Tocarían. Pero no hacen nada. Porque ellos tienen escudo de fe. Grande y sólido. Bien poderoso. Por eso hoy en día nosotros ocupamos, viviendo en el día malo. O diga, ¿verdad? Este día tan malo. Ese hombre tan malo. Esa persona tan malvada. Sí, ya son así. Pero nosotros necesitamos bien armado. Pues ahora aquí están hablando sobre todo. Dice sobre todo. Tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los tardos del fuego del maligno. ¿Por qué fuego? Prendido del fuego. Cuando entra un pensamiento mínimo en su corazón, sin desecharlo, desecharlo, ¿verdad? Fuego está prendido. Entonces se hace creciendo, 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 creciendo. Así en credulidad se crece más y más. Maldad crece más y más. ¿Verdad? Tudad también crece más y más. Pues es importante guardar muy bien. ¿Verdad? Nuestro, todo el cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo completo con escudo de fe para no ser dañado ni herido jamás. Y desde viene 17. Tomad el selmo de la salvación. Selmo donde lleva en la cabeza. ¿Quién faltó el selmo llegando al campo de batalla? Salomón. No, disculpe, Salomón. ¿Cómo se llama? Absalón, ¿verdad? Absalón. Hijo de David. Absalón. Él tenía, ¿verdad? Su pelo tan, ¿verdad? Bonito, lindo y pesado. Entonces nunca quería tapar su pelo que era su jactancia, su orgullo. Entonces, entrando en el campo de batalla, ¿verdad? Sin selmo se mete. Y su pelo que está bien adornado, como su orgullo, como su jactancia, seguindo por el árbol. ¿Verdad? Por eso ya, Joab, Joab aprovechó que está guindado a Absalón por su pelo, ¿verdad? A la rama de árbol. Y tiró una lanza y lo mató una vez. En el campo de batalla ocupa selmo de la salvación. Cuidando nuestra cabeza. Selmo de la salvación, ¿verdad? Por eso, y siempre en nuestra mente, en nuestra meta, en nuestra cabeza, tiene que estar la salvación, ¿verdad? ¿De qué? De todo. Por eso, nuestra meta, de toda la situación, de toda la verdad, y circunstancia, nosotros, y guardamos esperanza en nuestra mente, con la salvación, selmo de salvación, ¿verdad? No dejando nuestra cabeza en la mano de enemigos. En nuestra mente, en nuestra cabeza, tiene que estar metido solamente con buena palabra de Dios para llegar a la meta, destino que es la salvación, ¿verdad? Esa salvación, no salvación del perdón del pecado, sino salvación de vida cotidiana en guerra, pero en nuestra cabeza más alto, ¿verdad? Siempre miramos más allá. Sí, venceremos, sí, seremos salvados, sí, llegaremos a esa meta, mirando más allá siempre, ¿verdad? Bien guardado, cuidado, en selmo. En la salvación que Dios nos brinda siempre. Pero siempre miraremos, poniendo nuestra mirada, ¿verdad? A nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra salvación, nuestra redención también de toda la circunstancia de vida cotidiana, ¿verdad? No pierde esa dirección. Pero nuestra cabeza siempre dirigida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es nuestra salvación? Y la espada, ahora viene apenas, ¿verdad? Arma con la cual se va. Quiera contra el diablo. Hasta ahora, ¿verdad? Está lleno de la salvación. Cuidar a nosotros. Prepararnos. Viene a estar armado nosotros, para nosotros mismos. Después viene ahora espada, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es importante un líder, que somos nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra pariente, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo lado. Siendo líderes, ocupan primera armadura para bienestar uno con Dios, contra enemigos y contra enemigos y contra cualquier circunstancia. Y luego, tener espada, ¿verdad? De él. Espada, ¿qué es? Espada del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios abundantemente. Estando con el Espíritu Santo sin palabra, suena como león, sin hormigas, sin garra. ¿Cómo se hace? No tiene poder. Nuestro poder absoluto para vencer contra Satanás, rescatar, ¿verdad? Todo reino. Necesitamos una espada bien pilosa y larga y fuerte. Pegando, pum, se rompe, no sirve, ¿verdad? Palabra de Dios. Sólidamente, fuertemente, bien profundamente, ampliamente, abundantemente, necesitamos tenerla. Por eso, acá, están hablando sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 18, orando en todo tiempo. Por eso, Primera Tesalonicense, capítulo 5, también nos manda, Señor, a nosotros, orar sin cesar, dice, nuestra oración, así que nuestra respiración espiritual sin cesar. Cuando ustedes están ocupados, dejan de su respiración. Ah, estoy muy ocupado, voy a respirar después de una hora. ¿Se está muerto? ¿Sí o no? Estoy muy, muy ocupados. Tengo que terminar este trabajo ya. No tengo tiempo para respiración. Voy a respirar después de una hora. Después de terminar este asunto. ¿Están ocupados? ¿Se está muerto usted, sí? Así que, la oración es la respiración espiritual. ¿Cómo dejar de respirar? Así que, ¿cómo dejar de orar? Señor nos manda, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Espíritu Santo, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, también. No solo oración para mí, para mí, para mí, como egoísta, no. No es la oración para este hermano, para esta hermana, para este hermano que están pasando con dificultad, por enfermedad, por esa hermana, se están pasando ya problemas económicos, para ese hermano que realmente está, realmente con una tristeza muy grande, por el fallecimiento de su papá, por ese hermano que está debilitado, por esa hermana que ni congrega bien. Esa hermana, si quieren, pero no pueden llegar al culto. Entonces, Señor, que suplique, ¿verdad? Señor, lo que ocupa para llegar al culto. ¿No? Pues nuestra oración debe ser amplia, no egoísta tampoco. Pidiendo solo para mí, para mí, para mí, no suena bien, ¿verdad? Para todos los santos que son miembros, que nos apoyan también. Por cada hermano y hermana que están armados, juntos, unidos, estamos ahí sentados como una parte del cuerpo, como miembro, así mutuamente orando por los santos también, ¿verdad? Pero oración sin cesar, en todo tiempo. Pero manejando, caminando, trabajando, estudiando, ¿verdad? Paseando también, visitando a su familia, a su padre, comiendo también. Desayunando no puede orar, antito de desayuno, gracias, Señor, por la comida. Amén. No ora más. O comiendo, almorzando, cenando. Ojo, aún durmiendo, ¿verdad? En cama, durmiendo, ¿verdad? Uno puede meditar y orar, aún sigue orando. Orar. Sí, sentado en la mesa, también importante orar. Tomando tiempo libre y silencio, ¿verdad? En silencio, orar bien concentrado al Señor. Así lee la Biblia también. Pero andando, trabajando, caminando, viajando también. Nuestro cuerpo está en acción, pero nuestro corazón en calma con oración a Dios. Orar sin cesar. Así por eso mando. Para que no se meta ningún mínimo pensamiento diabólico en nuestra cabeza. Que corra nuestro corazón, fluidamente con comunión con Dios. Como una respiración, tomando oxígeno espiritual que viene de Dios. Para, ¿verdad? Salute nuestra fe, nuestro espíritu. Por eso aquí, mayor armadura pertenece para nosotros mismos. Y luego, espada del Espíritu Santo se va a la guerra contra Satanás. ¿Sí? Entonces uno puede cumplir su liderazgo, ¿verdad? Porque mientras uno esta familia, una familia supongamos. Esposa salva, esposo no. Esposo no entiende lo que entiende, lo que cree, ¿verdad? Lo que está gozándose la mujer. El esposo no entiende. Entonces, en verdad, se pone muy celoso también, ¿sí o no? Puede ser, ¿verdad? Él quiere ir junto con su esposa a un paseo. Ella quiere ir a congregar. Entonces, ahí viene Chugo desigual. Se puede, se puede venir cualquier discusión. Pueden llegar cualquier persecución, ¿verdad? Ahí se viene un disgusto del marido. También pueden, ¿verdad? Hacer problemas con su mujer. Tira cualquier cosa. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué todos los apóstoles eran tan perseguidos? Haciendo bien, buena cosa. Según la voluntad de Dios, el mundo no quiere. El mundo entero no quiere. El mundo minimizado, quien es persona, incrédula a la parte de nosotros, tampoco quiere. Por eso ellos tiran cualquier desánimo a ustedes. ¿Sí o no? Cualquier insulto puede ser también. Cualquier mentira puede ser. Cualquier tentación puede ser. Cualquier discusión con usted puede ser. Por cualquier acción se viene, ¿verdad? Invasión de parte del enemigo. ¿Cómo usted puede estar firme? ¿Con toda esta armadura? Firme, firme, firme. Uno que ama al Señor, cuida sus mandamientos. Uno que ama al Señor, guarda sus mandamientos. Y Dios, ¿verdad? Muchas veces también nos, ¿verdad? Prueba también, dice. Como si una pregunta y respuesta de este jueves pasado, ¿verdad? Si algunos estaban preguntando del sueño y eso. Ahí estaban hablando muy claramente de autonomio, capítulo 13. Un poquito vamos a ver. Ahí está, intención de diablo. ¿Por qué diablo mete ese tipo de cosas? Soñador o adivino. Y se cumple su sueño y adivinación de todo, ¿verdad? Y hasta tentación que viene por su familia más íntimo, más cercano, ¿verdad? Que da alguna invitación a usted que se aleje de Dios. ¿Cómo tratarnos? ¿Cómo tratarlo, verdad? Nosotros también aprendamos un poco de sabiduría, ¿verdad? Con la palabra de autonomio, capítulo 13. ¿Verdad? Verso 1 dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese. En este caso no se cumpla, sino se cumple, ¿verdad? Se cumpliese, ¿listo? Hoy en día pasa también, hasta adivinación se cumple, ¿verdad? Sueños se cumplen, ¿eh? Pero tiene que menospreciarlo total. Porque acá dice, ¿eh? Y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajeno. Y no nos conociste, y sirvamosle, y no darás oído a las palabras del tal profeta, ni tal soñador de sueños. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. Para probar, Dios permite que ese tipo de personas lleguen también. Soñando y se cumple ese sueño, adivinando, se cumple esa adivinación, diciendo, invitando a usted que, vámonos, ¿verdad? Ahora, sigamos a otros dioses, en pos de otros dioses. ¿Quiénes son otros dioses? Esos, obviamente, son de Satanás, ¿verdad? Pero, ¿cómo diablo domina el mundo entero con sus deseos y pensamientos? Por eso, seguir en pos de deseos carnal, y de ojo, y de pan, a gloria de vida. Y, según pensamientos, ¿qué diablo ofrece eso? Seguir en pos de dioses. ¿Verdad? Por eso, quitando, arrancando a un justo fiel, ¿verdad? Del camino correcto, en pos del Señor. Quiere llevar hacia, en pos de dioses, ¿verdad? Ajenos, que son falsos. Pero, Dios prueba también, utilizando ese tipo de personas también, dice, cuatro. En pos de Jehová, vuestro Dios, andareis a él. Temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, a él seguiréis. Ese es mandato de Dios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto, consejo, rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra y de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses y así quitaras el mal en medio de ti. Y, caso más, ¿verdad? Intimado, ¿verdad? Intimizado, aquí dice, verso 6. Si te inclinare tu hermano, dice. Caso de ella, familia viene ahora, ¿verdad? Señor dijo, no pensé que he venido a traer paz, sino en espada. ¿Verdad? Los de tu casa serán enemigos, dice, más bien, ¿verdad? Por eso acá, en este caso, verso 6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, y tu hijo, tu hija, tu mujer, su esposa más bien, ¿verdad? Y o tu amigo íntimo, muy amigo, muy amigo. Hoy en día muchos jóvenes, ¿verdad? Andan con sus amigos bien íntimos, ¿sí o no? Mucho, este es mi amigo mejor, mejor amigo mío, mejor amiga, dice, ¿no? Pues aún dice, aún, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, en secreto, no publicando a nadie, ¿verdad? Sí, 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 ese, venga, 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 amigo, venga, venga, hermanito, venga, venga, hablemos un poco, íntimamente, en secreto, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos, dice, vamos, sirvamos a dioses ajeno, que ni tú, ni tus padres conocisteis. Porque esta es ya nueva cosa, nueva era, nueva generación. Hoy en día este moderno, cultura nueva lleva. Ahora ya como tú vives, ¿verdad? Como por la fe, no, mentira. Es muy abrido. ¿Cómo puede ser esa palabra de Dios que se ha puesto hace muchos años? No adapta hoy en día. Mejor, ¿verdad? Ya como usted, nueva persona. Hoy en día ya, joven, tiene que disfrutar con cultura nueva. Cultura más moderna, haciendo un poco de tatuaje también, andando, paseando de un lado a otro lado. ¡Disfrute! ¿Se viene esa invitación o no? Por muchos amigos, muy íntimos. Por eso muchos jóvenes están muy mareados hoy en día, ¿verdad? Confundidos también. Sin filtración, sin discernimiento espiritual, ¿verdad? Con alta, alto nivel, ¿verdad? Entonces uno se hunde fácil. Cualquier invitación que viene del diablo por medio de su amigo íntimo, su propia familia íntima, ¿verdad? O su propia mujer y esposo, puede caer. Pues ahora el Señor está hablando aquí. Y verso 7 y del dioses. De los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo te compadecerá. Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él, para matarle y después en la mano de todo el pueblo. Ya dice Dios, mátalo, dice uno que dice eso. Uno que invita a sí, ¿verdad? Seguir en pos de los dioses ajenos no es otro. Seguir, ¿verdad? La cultura del mundo. Ideología del mundo. Filosofía del mundo. Que son jornadas por medio de pensamiento y deseo que el diablo provezca. Eso es seguir en pos de Satanás, en pos de dioses ajenos. Por eso, ¿verdad? Y Romano capítulo 12, versos 1 y 2 dice, no os comprometeis al mundo, dice, a la corriente del mundo, dice. También contra la corriente del mundo uno tiene que caminar. Compromete a la palabra de Dios y su voluntad. ¿Cuál es nuestro promotor? Por lo cual, ¿verdad? Caminamos con toda nuestra fuerza, con todo ánimo y gozo. La palabra de Dios, su voluntad divina, ¿verdad? Ahí está. Conmovido a nosotros y seguir en paso. Más y más, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero el mundo contrario. Pero nuestra familia tan pegada a la pan, hablaría esta cosa. Pero ¿cómo matarlo? Según la ley, tiene que ser eso, ¿verdad? Esa época, sí, realmente, según la ley, sí, se ejercició eso, se ejercitó esto, ¿eh? Pero hoy en día, nosotros, en nuestro corazón, tenemos que matar esa voz, esa invitación, esa tentación. Tenemos que matar iremisiblemente. No. Importantemente, ¿verdad? Sacando fuera con el escudo de fe. Desechándolo. Fuera, ¿verdad? Por eso, y estar, ¿verdad? Uno entre la familia, con algún incrédulos, ¿verdad? Llevar con vivir, realmente no es fácil. Por eso uno tiene que ser bien preparado en su espíritu, en su corazón. Y, con sabiduría, convencer, predicar, rescatar lo final. Para que sea compañero, para que sea hermano de nosotros. ¿Cómo nosotros amar a nuestros enemigos? Con amor de Cristo los amamos. ¿Cómo? Uno que va al fuego eterno. ¿Cómo amaremos? Rescatándolo, ¿verdad? Salvándolo. Amaremos a ellos. Con tal que, ¿verdad? No predicamos el Evangelio, sabiendo que Él va a ir al infierno por su incredulidad y pecado, uno descuida. Ese no es amar. Un bebé que está gateando hacia fuego. Tal chupón, tal juguete, tal verdad. Leche, no es amor verdadero. Rescatar a ese bebé del fuego. Para ponerlo en un lugar seguro. Y de fe pueden dar otra cosa que ocurra. Eso puede ser amar, ¿verdad? A ese bebé. Cuanto más hoy en día, mucha alma, mucha gente ciega. Está yendo al fuego eterno. ¿Cómo los amaremos? Rescatándolo. Por eso, Tito, el libro de Judas dice, ¿verdad? Rescatar, dice, rescatar. Salvarlo, dice. Salvarlos. Con amor de Cristo. Salvarlo. Y por eso acá, hablando sobre qué era, ¿verdad? Qué era, qué ocurre primero, ¿verdad? En el hogar, en la casa, ¿verdad? Y uno en sí también, pues, se forma a guerra. Necesitamos que estemos bien, bien, bien armados, ¿verdad? En una casa, supongamos, entre mucha familia, entre mucha gente que son familia y pariente. Único de esos ánimos. Ninguno más. No se desánime para nada. Usted está firme todo un día, ellos se mueven. Por usted, quien es líder de todos ellos, ¿verdad? Con tal que usted viva, lleva una vida correcta, digna ante Dios, ¿verdad? Usted verá cómo Dios mueve a ellos para que ellos todos sigan en pos de ustedes. Por eso, esa función de líder primogénito, muy, muy importante, ¿verdad? Y por eso acá, aquí vemos Salmos 90 y el libro Salmos 92. Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera. Eso es la promesa de Dios, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová. En los áterios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la peques, florecerán, estarán vigorosos y verdes. Está hablando del justo, comportamiento de justo. Cómo debe estar, ¿verdad? Sólidamente también el justo. El justo, cómo tiene que ser. Cómo va a ser también, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Palmera simboliza la victoria y la gloria, ¿verdad? Cuando un bosque, ¿verdad? Se incende, se encende del fuego. Todo el bosque se quema, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Palmera se quema, pero se revive. Porque por su raíz tan profunda, no llega a quemarse. Entonces, por la raíz que está bien arraigada en la tierra, se crece de nuevo. Por eso, la palmera simboliza la resurrección y la victoria y la gloria. El justo florecerá, dice, como la palmera. Dios no garantiza que no haya persecución, dificultad, problemas, sufrimiento y dolor. Sí puede pasar, pero el justo florecerá como la palmera. Que es la que garantiza a Dios la resurrección. Aunque pueden, ¿verdad? Pasar dificultad, problemas, sufrimiento y dolor. Pero puede ser que estén aconjados por la situación, pero se revive. Como tenemos a Pablo, dentro de la cárcel en Filipo, cantando, alabando en la medianoche. Bien azotado, golpeado, bien maltratado, asangrado. Con hambre y frío están metidos en la cárcel. Él no está llorando, no está sufriendo, ¿verdad? Y golpeando su pecho por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo vine acá? ¿Para qué prediqué? ¿Por qué yo me encargué de llevar este evangelio para confiar en la tierra? Si yo hubiera quedado en mi casa cómodamente, hubiera vivido como cualquier persona Buscando su bienestar, yo no hubiera pasado aquí. ¿Estás diciendo eso? No. Feliz, gozoso está, va bien, apóstol Pablo. En la cárcel de Filipo. Orando para ese carcelero que sea salvo. Por eso encanta, con sila canta, canta, ¿verdad? Himno y orando. Todos los carceleros, no todos los prisioneros, oyeron, dice, ¿verdad? Y viene el terremoto y se abrió toda la puerta y se quebró cepos. Ya está libre, puede salir, pero no sale. ¿Por qué? Pablo nunca oró ante Dios por su libertad física o carnal, sino para salvación del carcelero. Por lo cual, el carcelero, viendo que está todo abierto, pero nadie se escapó, se quebró su corazón. Porque ellos no son como cualquier persona común y corriente, pero son otro nivel de persona, ¿verdad? Nivel de otra persona, de otro nivel. Se postró. Él pregunta, señores, ¿cómo haré para ser salvo? Muy buena pregunta. Para esto está Pablo ahí, ¿verdad? Pues salvo él ese día con su familia. Ahí se formó iglesia filipense. Iglesia en la primera ciudad de Macedonia, en Filipo, se levantó la iglesia. ¿Quién entró primero? Pablo, Concila, algún compañero, siendo justo, entran como primer pieza. Ellos son base de la iglesia, empiezan a predicar. Siendo salvo el nacido, ellos siguen viajando. O sea, están, ¿verdad? Pieles, obreros, ¿verdad? Se formó iglesia sólida, iglesia filipense. Así va a ser, ¿verdad? Gana justo como una pieza. Líder de hogar. Líder de la casa. No importa, sea como sea. ¿Verdad? Padre como padre, líder. Hijo como hijo, líder. Nieto como nieto, líder. Ahí está Dios. Por eso primogénito espiritualmente. Por él, Dios va a trabajar. Se van a esa guerra espiritual. Con sabiduría, más que la del diablo, vencerá. Por eso iglesia, ¿verdad? Constantemente por la palabra de Dios, está dando. Y solidez de arraigamiento, ¿verdad? Importante. Solo flotado no puede. Arraigado. Bien arraigado. En la iglesia de Cristo, un justo hace bien sólido. Como miembro sólido, unido con el cuerpo. Ya por el cuerpo, ¿verdad? Uno puede trabajar cada miembro cumpliendo su misión. Solo miembro, solo sin cuerpo, se muere. Por eso, importante tener sabiduría, ¿verdad? Mayor sabiduría y acuérdida. Por eso aquí está hablando sobre arraigamiento. Colosense 2, un poquito. El libro Colosense. Colosense, capítulo 2. Versos 6 y 7, yo leo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Andad en él, arraigado, dice, arraigado, sobre edificados en él. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues uno que camina bien con Dios siempre, nunca termina de su boca gracias, 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 gracias. Por todo lo que pasa con él, gracias, ¿sí o no? ¿Por qué? Eso es la voluntad de Dios, dice. Está gracia en todo. Pues uno está sumergido en la gracia del Señor, siempre de su boca sale gracias. Gracias, le agradezco, porque su corazón está así tan feliz, tranquilizado, gozoso, ¿verdad? Importante, ser feliz, muy importante. Uno que es feliz, da felicidad a otro. Uno que es feliz, uno que es gozoso, da gozo a otro también. Uno que está amargado, da amargura a otro. Por eso ser cristiano, ¿verdad? Tiene que vivir feliz, esperando con Dios, con oración, sin cesar y dando gracia en todo. Porque todo siempre se viene por Dios para bien únicamente. Esa es la promesa, tal como dice Romano 8, verso 28, ¿verdad? Por eso aquí está hablando y arraigado, dice verso 7, arraigados y sobre edificados en él. Esa es la posición de cada justo. Por eso es importante la congregación y reunir entre cada justo. Por eso nuestro estudio bíblico y nuestra comunión, ¿verdad? Reunión grupal, todo importante. Y congregación principal cada domingo. Y miércoles yendo aprendiendo la enseñanza, ¿verdad? Siempre es importante que estemos bien arraigados en la iglesia, como parte de la iglesia, como miembro del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Como bien arraigado en tierra prometida de Dios, como una planta. Ahí absorbe sávida, crece. Bajo el sol, más verde todavía lleva fruto, más dulce todavía, ¿verdad? Por su posición, bien arraigado y sobre edificado, dice. Somos líderes. Por lo cual, Dios no se llamó primero antes que hoy. Líder no se mueve, arraigado bien. Sobre edificado, bien hecho. Se viene todo el mundo, ¿verdad? Según el paso de cada líder. En nuestra familia somos líderes, ¿sí? En nuestra hogar, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. Somos líderes. Por los otros, ellos tienen esperanza. ¿Cuál es el anendo de la creación sujetada a vanidad? La manifestación de los hijos de Dios. Para que ellos también, dice. Para que ellos también alcancen la gloria. Gloriosa libertad de los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso, Dios ya no se levanta como líder para todo, ¿verdad? Por eso, nosotros tenemos que estar bien firme, arraigado, bien armado. Y bien preparado con abundancia de la palabra. Para llevar guerra contra Satanás, rescatar a muchas, muchas, muchas. ¿Verdad? Sí, ya para terminar. Efesios capítulo 4. El libro. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 1. Yo pues, preso en el Señor. Os digo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por eso, Dios quiere que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con que fuimos llamados. Cristo no se llamó primero como primogénito. Como líder, necesitamos que estén nosotros bien, ¿verdad? Preparados para andar dignamente según la vocación con que Dios nos llamó, ¿verdad? Dos. Con toda humildad, dice, importante no perder humildad en nuestra vida. Con tal que sea en el tecido, no nos sirve nada. Nada, 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 para nada, ¿verdad? Por eso, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es ya permitir, ¿verdad? Que también como enseñe que, ¿verdad? Que tenga corazón de aceptable para lo demás. Aunque sea debilitado alguno, ¿verdad? Defectuoso. Pero mansedumbre puede aceptarlo, abrazarlos. No desecharlos, o rechazarlos, ¿verdad? O aislarlos, nunca ocurre, ¿eh? Para uno que esté, humildad y mansedumbre no ocurre nunca eso. Por eso, con buen abrazo en este punto, con todo amor de Cristo, ¿verdad? Soportandoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Con tal que uno esté abundante en amor, ¿verdad? Soportaría unos. ¿Cuál es el problema hoy en día? Mucha gente hoy en día anda débil, con debilidad. No soporta a nadie. Por eso siempre se viene separación, separación, separación. Se hace un mundo bien chicado, solo uno nada más, ¿verdad? Todos quedan rechazados. Por falta de amor, falta de humildad y mansedumbre. Uno se hace un mundo tan chiquitito se hace. Con tal que no sea como yo, todo fuera. ¿Quién es? ¿O cómo? ¿Quién puede ser como uno? Único, uno. Nadie puede combinarse con uno entonces. No es así. Ese egoísmo es un matador de diablo también. Por eso el Señor nos enseña con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, dice. Con paciencia. Con paciencia. Los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unión del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso, siendo salvo renacido en la iglesia de Cristo, unificado aquí, ¿verdad? En el vínculo de la paz, en la unión del Espíritu, ¿verdad? Solicito, dice, en guardar un cuerpo, un cuerpo, no mucho cuerpo, no. Un cuerpo, cuerpo de Cristo, la iglesia. Un Espíritu mismo, Señor, mismo Espíritu, ¿verdad? Como que estéis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por eso, para cumplir la misión de Dios, ¿verdad? No se llamó en su vocación. Según esa vocación, en esperanza, Señor, nos guía día con día, ¿verdad? Pero es importante acordarnos muy bien en un cuerpo, en un Espíritu, en un Señor. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo. El cual es sobre todo, por todos y en todo, dice. Así somos, ya unidos en Cristo, ¿verdad? Con esta buena base de la formación de nuestro Espíritu, nuestra fe, ¿verdad? Y realmente pensaremos en que era también, ¿verdad? Por eso ahora, San Mateo, capítulo 10. El libro San Mateo. Verso 34. No pensé, o sea, pensar así está equivocado. No pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Palabra de Dios, ¿verdad? Para rescatar alma, guerra. Una palabra de Dios para rescatar muchas almas, ¿verdad? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Enemigo. Por eso nunca los maltrata. Dios que manda a nosotros, amará, dice, a vuestros enemigos. Por eso, ¿con qué actitud, con qué corazón tratar a los enemigos? Que son contra nosotros, con amor, dice, amará. Cristo nunca hizo contra ni amenazó contra su enemigo. Oró al padre por su enemigo. Abrazó su enemigo, ¿verdad? Con amor para, ¿verdad? Orar por ellos. Muriendo en la cruz, que dice, primer palabra que sale de la boca de Cristo para sus enemigos. Padre, perdónalos. Por ello, ellos no saben lo que hacen. ¿Por quién Cristo oró? Por sus enemigos. Por eso, espiritualmente está así. Y ahora está engañando a ellos. Por eso, nosotros, con amor, tenemos que amar. Con amor de Cristo, ¿verdad? Amar a los enemigos. Ellos son enemigos, por eso usted trata como enemigo. Está muy equivocado. Nunca se hace esto. A nivel de enemigo, tiene que tratarlo, ¿verdad? Va bien, bien con amor de Cristo. Con paciencia, esperando. Soportándonos a otros. Aunque no es suficiente. Necesitamos tomar stiga. Y acondida a esta dirección y orientación. Eso sí, ¿verdad? Para perfeccionarlo. Aunque un día falla, otro día se levanta para seguir con esa dirección. Por eso, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ellos son buen objeto ante Dios, ¿verdad? Para orar y pedir. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Por eso Dios dice que no ame, no. Amar demasiado a todos sus hijos e hija y padre y madre. Su familia, padre, todo. Tienen que amar. Tienen que amar. Amado, dice. Amados unos a otros. Amado, dice. Entre los santos, mucho más todavía. Aún nuestro enemigo tenemos que amarlos. ¿Verdad? Pero ahora el Señor le está poniendo nunca más que a mí, dice. Dios puede jugar. Pero amamos, amamos demasiado, demasiado a todos. Pero no más que a Dios. ¿Verdad? Con ese amor hacia Dios amamos a todos los demás. Hasta nuestro enemigo totalmente. Como Cristo lo hizo. Y de P38, el que no toma su cruz. Ya llevar cruz significa negación, buena negación a sí mismo. Y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso es importante que día con día llevar buena negación a nosotros, a nuestra persona. Nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra idea, nuestra opinión. Llevar la cruz que es. Llevar la voluntad de Dios. Llevar la ambición de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Pero uno que lleva la cruz que Dios promete. Él hallará descanso en su alma, dice. Uno no se siente muy bien descansado. Tiene que chequear. Está llevando la cruz del Señor. El chugo del Señor. Día con día o no. San Mateo capítulo 11, ¿verdad? A la par. San Mateo capítulo 11. Versículo 28 y 29. 30 dice, ¿verdad? Venid a mí, todos los que están ahí, trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Ese yugo es la cruz hoy en día, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaré descanso para vuestra alma. ¿Sí? ¿Quién hallará descanso en su alma? El que lleva la cruz. El que lleva el yugo del Señor. Y uno aprende verdaderamente. Sin negación o sin llevar la voluntad de Dios que es la cruz. Aprende todo teóricamente. Aprender verdadero es llevando yugo, llevando la cruz, inicio. Ahí viene aprendizaje verdadero, ¿verdad? Porque al final él vive, practica según toda la enseñanza. Versículo del Señor 39, ya terminando esta parte donde leímos hoy, ¿verdad? El que haya su vida, la perderá. ¿Su vida cuál vida? Vida, ¿verdad? Segunda carnalidad en Adán. Esa vida en Adán. ¿Verdad? La que viene según, ¿verdad? Maldición una cosa. Por eso, la vida carnal, ¿verdad? Por ejemplo, el que haya su vida. Uno deja su vida, uno cuida para su propia vida. Su carnal, carnalidad, ¿verdad? Para mantener viva. Por eso uno sacrifica cosas de Dios. Morirá, dice Amadí. Pero dice, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida, ¿verdad? Por causa de mí, por causa de Cristo. Uno niega su carnalidad, niega su comunidad, niega su vida en Adán. ¿Verdad? No importa, Señor, mi vida que esté bien o mal. Pero con tal que sea bien, según tu voluntad, yo lo haría. Por eso uno niega, lleva la cruz contra su propia carnalidad, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios, buscando la palabra de Dios para obedecer. Señor, ¿qué promete? Y la llana dice. Es importante poner, ¿verdad? Cosa de Dios encima de todo. Mucha gente niega a Dios, niega a Cristo, niega la palabra de Dios, niega la voluntad de Dios. Para mantener su vida carnal. Por eso pierde de la, pierde también, ¿verdad? Pues estando nosotros en guerra espiritual, con Dios primero, estemos bien armados internamente. Y de fe es, con toda actitud y comportamiento que el Señor llevó para sus enemigos, nosotros también llevándolos, ganaremos. ¿Verdad? A muchas, pero muchas a la, para la gloria del Señor. Sí, voy hasta aquí. Y... Y... Y...